ellos no hablan de corrupción ellos no hablan del precio del dólar ellos no hablan del petróleo, ellos nada más hablan de eso ahora no, ahora yo he salido y yo le doy de frente y yo te voy a mandar más de tres videos que he hecho y que se lo mando a todo el que me viene con el video contrario y ellos lo mandan y me mandan los resultados para estar y me dicen convencimos a la gente, ya está todo claro ¿entendiste? entonces yo quiero que usted sepa que yo no no me inscribo yo no quiero que a tres días de las elecciones sea por algo parecido que haya una situación nosotros estamos en un 54% que te cuente con mi voto que eso yo mismo le digo a Luis cuál es mi posición que coincido con la suya pero no quiero que se vea un espíritu y que eso vino eso surgió y para matar el tema, matar la situación porque todos los días hay más presión con eso y viene más para que prestejemos ahora nosotros sí podemos dañar los resultados de la encuesta galo vamos a esa vaina esta noche bueno yo nada más te ruego que no le diga vaina es una vaina no es una vaina y es un abuso es un abuso el que no sabe lo que nos ha costado llegar hasta aquí y esa vaina para mí es inaceptable esa posición entiendes esa cosa esa vaina no no es un abuso estoy indignado de verdad que sí estoy indignado de verdad que sí pero yo creo que tú sepas hermano mío y jefe que yo estoy en su capítulo porque la mayoría de esos obispos y pastores y vainas critican el matrimonio gay pero aceptan la corrupción el narcotráfico la delincuencia la impunidad el robo el tráfico de influencia las factificaciones todo y se agarran y se agarran de esa temita para justificarse perdóneme yo dudo de la sinceridad de esa posición no es así no es así pero déjeme decirle gracias